Amnistía para Rodrigo Granda Rodrigo Granda, también llamado el canciller de las FARC El hombre, tal vez fue el primero que se fue a vivir a Venezuela De los delincuentes connotados Pudo ser, sí, 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 pudo ser Recuerda usted en algún momento, a ver, de la historia de Colombia A Rodrigo Granda se le concedió libertad, eso fue en el gobierno del expresidente Uribe Para las gestiones que hacía Nicolás Sarkozy, recuerda Por la liberación de Ingrid Betancourt Había quedado en libertad este señor en aquel momento Y muy probablemente es el primero en llegar a Venezuela A radicarse allí porque además lo dejaron en libertad y desapareció Obvio, no iba a ser de otra manera Este señor, de acuerdo con notas que presenta el diario El País de Cali Tenía en su prontuario 10 órdenes de captura, 4 medidas de aseguramiento Una condena de 15 años de prisión Se le acusaba, de entre otros delitos De entrenamiento de actividades ilícitas Rebelión, enriquecimiento ilícito Recrutamiento ilícito Y desaparición forzada Bueno, poquitas cosas Poquitas cosas y ese Rodrigo Granda es el mejor de ellos Muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!